La certeza de lo que se espera, la traducción de lo que no se ve Una palabra con solo dos letras, con tu pequeña pero llena de poder Sin fe no se puede agradar a Dios, tienes que tenerla en el corazón También justo vivirá por ella, le abrió la confianza, da la dirección Da la dirección Que tuvo Moisés cuando abrió el mallor, tuvo daer cuando estuvo en el post Por fe David también venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo La fe Dios hace todo Necesitamos fe para decirle al problema te marchas de aquí para siempre Para decirle al cáncer hoy te cejas, no me perteneces Que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios Necesitamos fe para que lo que parezca imposible pueda realizarse Lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace Todas las cosas pueden ser posibles si puedes creer Lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace Fe Fe Como Moisés cuando abrió el mallor, tuvo daer cuando estuvo en el post Por fe David también venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo La fe Dios hace todo Necesitamos fe para decirle al problema te marchas de aquí para siempre Para decirle al cáncer hoy te cejas, no me perteneces Fe que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios Necesitamos fe para que lo que parezca imposible pueda realizarse Lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace Todas las cosas pueden ser posibles si puedes creer No te olvides No te olvides Y no te olvides ¡Gracias!